Yo recién escuchándolo al querido Eduardo Camaño, hizo en 15 segundos la síntesis de su carrera política y para mí es una enorme satisfacción que me esté acompañando, creo que para todos los argentinos, un hombre que se hizo cargo de la Argentina cuando todos salían corriendo y que yo pueda caminar con él. Fuimos compañeros del gabinete en la provincia de Buenos Aires y hoy recorriendo el país, como yo te dije oportunamente, estar aquí en La Rioja, conversar con los concejales, sentirlos de la boca de ellos, sobre todo de jóvenes concejales que están bregando por la unidad del peronismo, me da esperanza de que el próximo presidente sea justicialista y que sea un hombre de las características, en este caso de Daniel Scioli, que lo que más está pregonando es la unidad del justicialismo y que si hay diferencias, que seguramente son diferencias menores, está la ley que esté pura, las primarias abiertas y simultáneas por si la llevan, pero confío, como el caso del gobernador y el señor intendente aquí de la capital, van a encontrar los mecanismos de entendimiento para que el peronismo continúe en el poder del 2015. Estoy feliz de estar acá en un tema tan puntual como el que viene planteando acá mi compañero de viaje porque realmente creo que es bueno para todos nosotros los justicialistas estar sentados en la misma mesa. Y en manos de eso está el futuro de la República Argentina, indudablemente cada vez que hubo una circunstancia difícil, siempre los peronistas asumimos la responsabilidad de conducir y esto de conducir un país no es fácil, es complejo. Sé que indudablemente hay que mejorar cosas, en todas las épocas ha pasado lo mismo, cada vez que hay algún tipo de cambio hay que mejorar, estamos trabajando para eso y hoy nos trae acá simplemente el afecto y la amistad que tenemos con nuestros compañeros de La Ridoja como para compartir un rato con ellos. Son hombres de la política que saben un montón, que trabajan mucho y que tienen una idea, son jóvenes y tienen una idea de un país justicialista, unido, cosa de la que nosotros tenemos que aprender un montón todavía, pero que estamos trabajando para eso, hablando del país que se viene, de la provincia que se viene y bueno, aprendiendo, aunando criterios, discutiendo algunos puntos de vista y bueno, creciendo y tirando para adelante.